En Bluefield se llevó a cabo Taller Regional de Innovación Abierta organizado por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA. Dicho taller se basa en el Kit de Herramientas de Innovación Abierta, KIA. Este taller está organizado por CONICIT, Huracán y MEFCA. Como Huracán estamos facilitándolo desde la Coordinación de Innovación y Emprendimiento. El taller es parte del fortalecimiento de los emprendedores. ¿Por qué es parte del fortalecimiento de los emprendedores? Porque vimos lo que es el análisis PEPS y el mapeo del entorno. Entonces este mapa del entorno viene a facilitarle y a buscar cómo que el emprendedor mejore su producto, vaya promocionando de mejor manera lo que es el producto. Mi emprendimiento se llama Cactus Low. Vendo cactus, suculentas, sabonos, pesticidas referentes a las plantas y las cosas que vendo. Creo que fueron aspectos para retomar y reconsiderar en cuanto a nuestro emprendimiento. En verdad que ya están funcionando, pero esto nos afina a trabajar en una forma más correcta. Entonces, todo el conocimiento que nosotros recopilamos hoy en este pequeño taller, nosotros como MEFCA lo vamos a intercambiar ideas con nuestros protagonistas emprendedores que actualmente tenemos. Así es. El propósito de que nuestros estudiantes pudieran participar en este taller es fortalecer cada una de las capacidades que ellos tienen y fortalecer en la parte académica desde las diferentes asignaturas. Ya que esto va a beneficiar de manera directa a lo que es nuestra carrera, ya que nosotros recibimos planes de negocio y inversiones empresariales. No solo me va a servir a mí como persona porque yo puedo llegar a mi sección y venir a decirle a mis compañeros, miren, recibí un taller y trataba de estas técnicas que a ustedes también les puede servir. Ya que nosotros estamos estudiando una carrera de ingeniería, se trata de crear nuevos negocios, de ser ingenieros, de siempre estar venciendo obstáculos para generar un nuevo ingreso y para mejorar una economía. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.